¿Cómo se desarrolló la jornada por la elección de la sección 53? Se ha desarrollado esta jornada con una amplia participación de los trabajadores de la educación de la sección 53. Se han instalado 169 asambleas delegacionales electivas en toda la entidad. En las ocho regiones empezó todo normal, a tiempo. Los preparativos se hicieron de manera cuidadosa, como lo establece el marco estatutario. Todo el proceso en el escenario de la reforma laboral y los acuerdos internacionales. Pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es importante señalar que el voto secreto es una práctica para el CENTE desde 1992 en la elección de las dirigencias de las delegaciones sindicales. Esta vez en la renovación de las directivas seccionales es la participación directa con el voto secreto, personal, intransferible de cada uno de los trabajadores de la educación en las asambleas que les correspondió. Estas han transcurrido en un clima de paz, de respeto, de armonía entre los trabajadores de la educación. Y se ha garantizado que sea un proceso transparente, ordenado, de respeto. Y estoy seguro que va a haber una muy alta participación, que lo vamos a saber ya al final. Pero ya se cerraron las votaciones, ¿no? Estaban programadas hasta la una, pero me decían que siguen votando en algunos lados. Le comento, el estatuto, la convocatoria establece que el horario de la jornada es de nueve de la mañana a la una de la tarde, pero en donde alguna, siendo la una de la tarde y todavía hayan compañeros formados, se sigue hasta que todos puedan votar. ¿Pero no hay un plazo, las tres o...? El plazo es que voten todos los que se acercaron y se formaron en la fila a la una de la tarde. Una vez que concluyan, seguramente la mayoría ha concluido, entonces se hace...